Hola amigos, buenos días, tardes, noches, a la hora que nos veas, para este videito vamos a utilizar esta tarima, bueno esta tablita de la tarima, vamos a utilizar dos, este está poquito fea y pandilla, pero no importa porque lo que vamos a utilizar son trámites pequeños, este esta mide de ancho 13 cm, entonces voy a utilizar dos de estas de 13 cm, ahorita vamos a ver lo que vamos a hacer, voy a, vamos a cortar a 38 cm, bueno recuerda siempre primero cortar aquí para que, para emparejar y luego ya medir los 38 cm y cortar. y Estas dos de 38 Primero les voy a dar una buena, buena, buena Alejada Para que queden bien Y luego los vamos a poner así Una encima de la otra Por un lado 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 Una vez que ya lo clavamos Vamos a medir La altura De aquí arriba De aquí arriba Y vamos a cortar De la tablita que nos quedó El pedazos de 15 Serían de En este caso Y nos va a dar un lado y la diagonal de acá y nos va a quedar el mero centro entonces aquí tenemos el centro y ahora sí vamos a cortar una tabla que alcance hasta por aquí así a mí me quedó de, yo la voy a cortar de 55 centímetros una tabla de 55 centímetros que quede al ras de este o si queda un poquito más ancha pues es mucho mejor yo tengo esta esta y esta es la que voy a dejar así queda un poquito salidita pero pues para que le dé un poquito más de vista entonces lo voy a cortar a 55 centímetros ahora sí, una buena lijada este y lo vamos a poner aquí arriba tengo un pedacito de tubo de aluminio y eso es lo que le voy a poner si tú tienes este si no tienes de aluminio pues entonces le puedes poner un palito de madera este va a ir aquí donde le pusiste la marca del centro ahí vas a meter yo voy a hacer un hoyo con la broca y luego ya le voy a meter el palito de aluminio ¿cuánto? pues nada más que llegue hasta aquí que no pase de aquí aquí donde le marqué el punto donde le marcamos el punto pues ahí le voy a poner este le voy a poner le voy a hacer un hoyo con una broca de paleta no lo voy a atravesar nada más para que siente ahí y que quede bien entonces eso es lo que voy a hacer ahorita ahí quedó ahora sí ya nada más su bañito con el aceite de linaza la secada y a instalarlo y bueno mira finalmente este es el resultado un bonito portarrollo de papeles no olvides suscribirte darle like compartir activar la campanita de notificaciones si me puedes apoyar mandándome unas estrellas pues mucho que mejor un saludo ya sabes desde dónde desde Ciudad Valles San Luis Potosí México ¡Gracias!